¿Cómo están amigos de Fútbol Connect? En esta oportunidad me encuentro con uno de los jugadores más pequeños que tiene acá Bolívar 2022 en categoría Brian Barrios. Brian, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, todo bien nomás. Muy bien Brian, comentanos ya hace cuánto tiempo formaste parte de este gran proyecto y ¿cómo fue que te enteraste de Bolívar 2022 para venir acá? El año pasado vine, mi papá salió un programa, mi papá me trajo a hacer las pruebas. Muy bien, ¿de qué parte del país venís Brian? Comentanos por favor. Soy de Tarija, Villamonte. Comentanos también a todas las personas que van a ver la entrevista, ¿qué tipos de pruebas realizaste para formar parte del proyecto? Eh, no, este... ¿Atenimiento? Claro, físico, físico técnico, la agilidad. Todo. Sí. Comentanos también cuáles son tus expectativas de aquí, de Bolívar 2022. No, que llegar a un fútbol profesional, ¿no? Y seguir adelante. Muy bien, aprovecha las cámaras para mandar saludos a todos tus familiares y amigos también. Quisiera mandar saludos a toda mi familia, a mi mamá, a mis papás, a mis hermanos, a un señor especial, don Mauricio Céspedes, que me está apoyando siempre. Muchas gracias por la entrevista, suerte y éxito también, bueno, para que puedas llegar a ser un gran jugador y sobre todo el sueño de todo niño, llegar a jugar en un equipo profesional. Gracias, suerte y éxito. Muchas gracias. 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 Gracias.